Música Finos compañeros, familia y amigos Quiero que me escuchen, pongan atención Música Traigo para ustedes algo en mis sentidos Y a todos les ruego que otorguen perdón Música Yo soy muy pequeño, no tengo experiencia Pero mi sentido me hace recordar Música Señor Pedro Reyes, Apolinar Ese fue su nombre que en vida llevo Música El 4 de junio, día tan desdichado Pues vino la muerte y me lo arrebató Música Que suene y retume a los cuatro vientos Música Que se oiga la banda por el mundo entero Música Música Pues tal vez mi canto se escuche hasta el cielo Que sepa mi padre que tanto lo quiero Música 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 Sincero y valiente Así era mi padre Alegria y de ambiente para parrandear Música Oyendo corridos de Berti y Milano Broncos de Reynosa no podían faltar Música Su lugar de origen fue Zultepequito Del municipio de Zultepe Música Estado de México un gran saludo Para su familia y amigos también Música Hoy hasta su tumba he venido a cantarle Con gran sentimiento y con toda mi fe Música Este es el corrido que hice con orgullo Y hoy se lo brindo con todo mi ser Música Música Sus padres, hermanos, sus hijos y esposa Música Música Desean que en la gloria descanse en paz Música Yo soy Martín Reyes quien hizo el corrido Para que por siempre puedan recordar Música A Pedro Reyes, Apolinar Y aquí yo termino con este cantar Música 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 Música